Hola, 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 hola Ahora más tarde, hoy en jueves tanto Ahora más tarde, probablemente a ver otro video de todo En otro video de todas las bases En otra parte de abajo Que te va a enseñar Que te voy a enseñar Y por eso, ya saben en like En la otra La verdad es que te voy a enseñar Mi mamá Y en la otra La verdad es que te voy a enseñar